Desde el domingo el municipio emprendió un operativo por la prealerta que prevalece en la ciudad ante las lluvias, de las cuales se han logrado canalizar hasta 209 habitantes del bordo a diferentes albergues y así evitar alguna tragedia, pues el cauce del río Tijuana superó más del metro de altura. En el momento en que vimos que subía los niveles del canal, se determinó entrar al canal por parte de personal de bomberos, hubo unos rescates a algunas personas por el lado de unas compuertas. El secretario de gobierno municipal Bernardo Padilla explicó que al detectar un aumento de agua en la canalización, acudieron con patrullas del grupo Beta, bomberos, protección civil, UMAS, incluso trabajadores de desarrollo urbano y de desarrollo social con la prioridad de proteger a las personas. Sí, existen albergues que siempre nos han apoyado con el tema de mejora, ya están habilitados desde hace aproximadamente dos meses, albergues tanto para hombres como para mujeres, pero también existe buena relación con los centros de rehabilitación, que también están dispuestos a apoyarnos y las gentes que quieran reintegrarse a irse a algún centro, pues también están con las puertas abiertas y hay capacidad suficiente para la gente que habita en el bordo. Por su parte, el secretario Rodolfo López Fajardo manifestó que desde hace cuatro meses el programa mejora ha buscado trasladar a los habitantes, ya sea los centros de rehabilitación, regresarlos a sus estados de origen y así han logrado a la fecha más de 300 repatriados y otros 300 en tratamiento para adicciones. Para el resto de la ciudad también se presentaron algunas afectaciones, principalmente en zonas bajas, con avenidas y bulevares inundados, pero hasta la tarde de lunes los pluviales llevaban hasta el 50% de su capacidad, por lo que espera no presentar mayores problemas. Vimos un punto en la vía rápida, vimos algunas condiciones en la delegación de la presa, en Los Laureles, en el área de las dores de San Antonio y Los Buenos, en el Cañón Lázaro Cárdenas, había ciertas áreas donde había inundaciones, algunos eslaves, como comentaba en la Felipa Velázquez, Sánchez-Taguada, hubo unos temas en la morita, la salida en el entronque del ojo de agua donde está el fraccionamiento del niño, también hubo inundaciones y estuvo muy atento por parte del personal de la delegación. De acuerdo a Protección Civil, la prealerta por las lluvias terminará hasta las 23.59 de este lunes. Sin embargo, los trabajos de limpieza en la canalización continuarán para evitar que se hagan remolinos que afecten a los habitantes que persisten en estar en la zona. En Tijuana, para UTVUni Radioinforma, Esteban Merri.